Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Óscar y Silvia de Seguir Viajando y os damos la bienvenida a Dolomitas y al lago Vicarreza Comenzamos un nuevo viaje y estamos en concreto en Dolomitas que teníamos un montón de ganas de venir ya desde hace algunos años y por fin estamos allí vamos a estar unos 5 o 6 días 6 días vamos a estar y hemos alquilado un coche en Venecia hemos llegado allí en avión y nada, hemos alquilado un coche allí todo súper bien, súper rápido y nos hemos venido hasta aquí que son como unas 3 horas y media más o menos, o sea, un poco largo Sí, porque ya hemos tenido lo que es el vuelo son 2-3 horas, no recuerdo bien ahora y otras 3 y media de viaje más luego venir al alojamiento también ha sido como otra media hora pero bueno, todo bien y nada, comenzamos bueno, estamos en el alojamiento como veis pero es que se nos ha hecho tardísimo estaba ya todo muy oscuro en el lago Vicarreza y la imagen tampoco quedaba bien ya parecía mucho grano no tenía mucho ruido entonces le hemos dicho mira, nos venimos al alojamiento y desde allí con este pedazo de luz os saludamos y os comentamos las cosas una vez que nos hemos puesto en ruta ya con el coche hemos pasado el Véneto y hemos llegado a Tirón del Sur Sí, esta zona que es el Alto Adigio el Trentino Alto Adigio y bueno, ya hemos dicho ostras, esto ya es espectacular porque ya se ven unos paisajes súper bonitos todo así y ya en zona de montaña o sea, muy muy bonito montañas súper rocosas o sea, no montañas como a lo mejor estamos acostumbrados a ver más verdecitas y tal sino que era roca con nieve en las cumbres en algunos casos muy muy bonito el paisaje a la vez que que íbamos con el coche durante el camino la verdad es que íbamos diciendo a ver si vamos a llegar o no al lado porque claro nuestro vuelo ha llegado pues a mitad de tarde había que coger coche las horas de viaje eso es entonces bueno íbamos diciendo a ver si lo conseguimos ver o no y luego iba a ser muy difícil meterlo en la ruta en otro día así que bueno íbamos ahí pero os adelantamos que lo hemos conseguido conseguido hemos llegado de hecho a la hora azul más o menos cuando ya no había sol ya estaba el sol terminando los últimos rayos que había y es espectacular la verdad es súper chulo es un lago que puede llegar a los 300 metros de ancho y 160 una cosa así de largo en primavera que es cuando más caudal recibe de los manantiales subterráneos que son los que lo alimentan y está justo enfrente de un macizo que es el latemar y se ve reflejado en el agua también todos los árboles y es muy bonito precioso precioso de hecho es que cuando ya llegas y te vas asomando dices wow que bonito el coche lo hemos dejado en un parking que hay justo cuando llegas y nos ha costado dos euros no sé el tiempo que hemos estado exactamente pero bueno hay algunos va por tramos va por tramos horarios era de de una a dos horas dos euros bueno lo estaréis viendo ahora mismo porque lo hemos grabado el cartel para que lo veáis de una a dos horas dos euros de dos a cuatro horas cuatro euros algo así y la verdad que es súper barato cómodo está al lado luego es cruzar la carretera y ya estás en el lago que por cierto el lago di carezza a lo mejor lo encontráis en alemán o en google maps sobre todo caretsi porque bueno antiguamente toda esta zona no era Italia era Austria entonces vais a encontrar durante todo el viaje vamos a ir viéndolo seguro muchas palabras en alemán pero bueno significa eso el lago di carezza que traducido sería el lago del arco iris y diréis uy y por qué el lago del arco iris pues esto tiene una leyenda que la podéis ver en el blog vamos a dejaros por aquí abajo el artículo esto ha sido todo a lo mejor ha sido poquito lo que os hemos podido enseñar pero bueno ya lo habéis visto es que era muy de noche lo que comentábamos al principio del vídeo era muy de noche y la imagen ya no se veía bien había que subirle mucho liso a las cámaras y tal y no merecía la pena ya se estaba haciendo muy muy de noche ya no salía muy a cuenta al final tampoco también nos quedamos un poco con la cosa de no haber podido bordearlo que es como un kilómetro o sea una media hora a lo mejor lo que te puede llevar muy poquito más lo que tú pares pero bueno pues al final las cosas son así y bueno estamos contentos de poder disfrutarlo también nosotros y haberlo podido ver si eso sí y nada pues bueno luego hemos cogido nuestro coche nuestro fiat 500 por cierto hay un montón jolín madre mía es una locura no paramos de ver ese coche nosotros llevamos el pequeño el de pobre pero luego también está el 500L y el 500XL y es que lo estamos viendo muchísimo pero muchísimo y nada pues nosotros somos dos tres puertas y bien nos caben las cosas claro llevamos una maleta y dos mochilas o sea que bien y nada nos vamos a despedir ya por aquí simplemente eso recordad que en el blog vais a tener más información sobre el lago Di Carezza y sobre esa leyenda que os comentábamos porque en el lago se puede ver si tiene un caudal de agua abajo se puede ver una ninfa si lo bordeáis nosotros pues bueno no la hemos visto y ahora ya estamos en el alojamiento para descansar para ponernos ahí bien de coger bienes de energía para todo el viaje que ya comienzan los madrugones las rutas mañana mismo o sea pues bueno simplemente que si os ha gustado el vídeo recordéis que podéis hacernoslo saber dejando vuestro like y que podéis seguir toda la serie que ahí van a venir muchos vídeos y también recordad que os podéis suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho sois bienvenidos y además si activáis la campanita os llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo y por último en las redes sociales vais a tener también sobre todo en instagram en las stories destacadas algo más de información imágenes etcétera y sin más ahora ya sí nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!